Cállate, bésame, hazme creer que todo sigue igual Cierra los ojos, por favor, dame una noche más Cállate, ámame, dame de plato hasta la aurora Si no te puedo hacer feliz, no me lo digas Ahora, nacida para amar, quisiera unirme a tu camino Y caminar por tu destino, besar tus buenas, amar tus signos Ya lo sé, es tarde ya Gracias por este cuerpo a cuerpo Si no te vuelvo a ver, mi amor Gracias por todos tus besos Nacida para amar, quisiera unirme a tu camino Y caminar por tu destino, besar tus huellas, amar tus signos Nacida para amar, llevo en mi piel la primavera Y en mis caricias luna llena y mucho más amor El que quisiera, nacida para amar Nacida para amar, quisiera unirme a tu camino